hoy hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo antes que nada tengo que decir que no os esperéis un súper vídeo más que nada porque es que no tengo tiempo a preparar nada o sea voy a ir improvisando sobre la marcha pero sí que va a ser un tanto interesante porque tengo que comentaros varias cosas muchas cosas además antes que nada que no se me olvide deciros que el jueves subí un vídeo reacción a vídeos antiguos míos bailando y tengo que decir que no sé por qué muchas personas no les dejaba comentar les ponía como que estaban bloqueado los comentarios o algo así y me preguntaban que por qué había prohibido que la gente puse al comentario según youtube está todo bien activado para que podáis comentar todos a la conclusión que hemos llegado es que desde el ordenador sí que se puede comentar ese vídeo pero desde los dispositivos móviles después días dispositivos ni ya pues dispositivos móviles no no se puede comentar porque no lo sé así que si queréis ver el vídeo y queréis comentarlo tienes que hacerlo desde el ordenador creo y hablando del jueves pasado me voy al jueves que viene y es que lo siento muchísimo me va a ser imposible subir vídeo el jueves que viene imposible o sea me he intentado organizar y todo pero es que va a ser imposible porque estaremos en la última semana de ensayos para el move and dance que como ya dije es una actuación del día 27 de la discoteca joy de madrid que tenéis que venir todos a las seis y media de la tarde y como salgo en cuatro números bailando tengo ensayos todos los días pero de dos o tres ensayos al día a eso se lo suban mis clases y es que no tengo tiempo para nada así que sí que subiré vídeo el domingo que viene pero no el jueves y venga ya como regalo voy a haceros un adelanto de lo que va a ser mi vídeo del domingo que viene buenas noticias chan chan tengo otra cajita de japon shop cerrada aún no la abierta y no sé con quién abrirla así que me podéis comentar posiblemente pues con laura otra vez o con un amigo mío o no sé así que con quién queréis que haga el segundo vídeo de japon shop podéis comentarlo y digo que son buenas noticias porque japon shop es el vídeo más visto mío de mi canal el vídeo más visto por todos es el de japon shop que grabé con laura así que vamos a por una segunda parte no sé qué habrá la caja no pesa mucho no sé si habrá bebida o algo y tengo que decir que estéis atentos al domingo que viene cuando suba el vídeo de japon shop porque habrán sorpresas no no puedo decir más vale y que más os traigo por aquí tengo un montón de cosas aquí tengo unas cuantas cartas que me habéis mandado por el apartado de correos que la dirección es esta os la dejo por aquí y atención a lo que me han regalado esto me lo ha regalado alba que ella era una familia de fama de hace cinco años la conocí en barcelona cuando fui una vez y me dijo que tenía un regalo para mí desde entonces me está preguntando que cuando voy a pasar por barcelona porque tenía un regalo para mí así que aprovechado para enviarme esto por el apartado de correos claro las fotos son un poco antiguas ahora porque son mis fotos de fama muchísimas gracias y tengo más paquetes que esto no sé qué será está como gordito y tengo cartas pero no las voy a abrir ahora voy a abrir las en un especial que haré de cartas que me mandéis que más cosas tiene que decir a ver que no se me olvide vale sí no me acuerdo ya así vale sí ya somos 20.000 ya somos más de 20.000 de hecho somos 21.000 ya estoy súper contento estamos creciendo como una familia muy rápidamente estoy súper 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 contento y tampoco soy muy original y se me ocurre hacer un especial de preguntas y respuestas que a muchos les gusta y mucha gente me pide que porque no hago más vídeos de preguntas y respuestas así que pero lo voy a subir el domingo siguiente que viene a ser el primer domingo de julio en dos semanitas porque el domingo que viene como ya he dicho va a ser el de japón shop que tenéis que hacer para mandarme vuestras preguntas pues por twitter con el hashtag uyalbert20k me mandáis las preguntas que queráis tanto mías como de la vida como de lo que sea a otra cosa que tiene que deciros sí o sí últimamente no estoy siendo muy puntual con mis vídeos siempre he sido de el domingo a las 8 y a las 8 está ya subido últimamente es de el domingo a las 8 y lo subo a las 11 de la noche y aparte que no tengo tiempo porque no paro por casa y ya sabéis que a mí los vídeos me gusta editarlos bien así con efectos con mi ordenador no sé qué le pasa que el after effects que es el programa que uso para editar ya que muchos me lo preguntan pues respondo eso el after effects no me funciona nada bien no sé por qué cuando voy a guardar el vídeo antes tardaba como 20 minutos entonces yo no solía terminar a las 7 de la tarde se guardaba y lo subía youtube o sea es que ahora sobre las siete de la tarde que es cuando acabo de hacer el vídeo apurando a última hora le voy a guardar y pone faltan tres horas para que se guarde como vídeo claro esas tres horas a las 10 se guarda como vídeo malo que suba youtube y todo eso pues tarda un montón y es por eso porque aparte que yo estoy liado y soy lento haciendo los vídeos y todo aparte de eso se suma que mi ordenador va a proteger y ya para acabar aquellos que han aguantado mi vídeo hasta el final este vídeo tan 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 raro deciros una cosa primero que muchísimas gracias a todos aquellos que habéis votado a maverick para la voz a ver y que es un amigo mío que ha llegado a la final de la voz yo he estado dando el coñazo todas las semanas por instagram y por youtube y por todos los lados para que le votar es aunque sea un mensajito y hasta la final ya sólo falta una gala más que es la última que va a ser el miércoles este que viene en tres días y me gustaría que ya siendo la última gala que todos los que vean este vídeo todos los que puedan que mandemos un mensajito para apoyarle y para que pueda ganar la voz porque la verdad es que se lo merece no sólo porque sea amigo mío sino porque tiene 19 años recién cumplidos igual te baila igual te toca el piano molaría muchísimo pues que ganase que me ha dicho que va a venir aquí aquí a huy al hacer un challenge conmigo o lo que sea así que si todos podemos votar le sería genial y simplemente eso es lo que quería decir os he dicho muchas cosas que tiene que decir os lo deja con shock lo de las cartas y creo que ya no se me olvida nada así que espero que me entendáis que estoy hasta arriba de cosas y que intento hacer lo mejor posible mis vídeos os gusten mucho y hoy hoy y acordaros de suscribiros darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales